Gracias por ver el video 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 ¿Cómo que esto es mi círculo C? Entonces ahí tengo imagen inversa del subitor. Cualquier punto que se le abra en ese círculo, pues imagen inversa es uno de estos círculos acá. Por cada punto que tengo pasa uno de los círculos, uno de los fibras. Y luego cuando mueve ese círculo, lo arriba o para abajo, lo que está haciendo es el subitor. Entonces, digamos, por el foco de Yucraín y de la niña, lo que hace es la niña contiene el cerebro. ¿Sí? 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 Bueno, yo prometo traer los antiguos para el próximo y para mañana. Pero como dijo Frank, pueden ver el artículo de la niña. Pues no buscan una película que no es nemayas. Bueno, yo puedo ver los antiguos para la niña. Y otra es, van a arrancar a la página de Sugoi, que es un matemático japonés. Hay muchos solos de japonés, pero por ahí se da algo así como gallery, que se tira con algo así, imagínate. También hay mucho de las animaciones sobre la curación del pop y otras cosas que vamos a ver aquí. ¿Qué es la curación? ¿No iba a estar descargable en la actualidad? Sí, ok. Sí, no se puede. ¿La pueden ver en línea? ¿La pueden descargar? Sí, la pueden ver en línea y pueden descargar. Bueno, entonces ahora lo que tú dices, ahora es una curación, pero lo menos es una curación, es una curación en el C1. ¿Qué quiere decir una curación antes de que se pase a la definición así, concreta el formamento, si no voy a decirlo así? Una curación, una variedad, es partir un espacio grande, en este caso un esfera en el C3, en variedades de dimensión más chica. En este caso, no sé si es una curación de dimensión más chica, porque es partir de una variedad de dimensión más chica. Casi todas las soluciones que vamos a ver son no circulares, entonces todas las variedades son bonitas, que se vean bien. Eso, digamos, va a ser más formal mañana. Pero por hoy, o sea, vamos, estamos partiendo una especie de dimensión grande, que es la dimensión 3, en círculos. Y es que por cualquier punto pasa un círculo, es una hoja de dimensión, es solo otra reunión de círculos, mismo, por ahora. Ahora, para juzgar un poquito antes de pasar por eso, porque no es que no es más grande, digamos que aquí todos son círculos. Si quieren ver esto como un sistema dinámico, podemos tener un flujo que le devuelves a todos los círculos. ¿Pero la curación va a ser los círculos con descarga? Pues la curación es, tengo un mapeo de círculos a S2, las círculos son así. Las vibraciones son así. Y otra manera de decirlo, es que te digo, es una filación. Sí, es que no hay cada uno. Las colecciones, no, 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 es que los círculos también son así. Digamos, las colecciones son más generales de las vibraciones, pero las vibraciones no hay cosas feas. Entonces, esto lo puedo ver, puedo decir, es una filación de los círculos, no me parece bien. ¿Por qué se te partían S3 y S3? Y así podemos ver. Va bien, ¿ok? Pero por el momento, digamos, que nos trae a los círculos. Pero antes de pasar a otra cosa, entonces, les digo, ¿puedo poner un flujo que preserve esto? Bueno, lo digo porque quiero hacer otros ejemplos. Entonces, hay un flujo que preserva... ¿Qué es lo que sepa? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, estoy contigo en la relación. Ahí, ¿cómo dijiste que además un filario que está enfriando los círculos? ¿Vos? 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 No, la W ¿cómo lo puede? O sea, la W ¿? El problema que dice es, o sea, esto sabe como decirlo con la W. ¿Vos? Pero la W, lo que me daba era un plano independiente de un plano de ceros. ¿Vos? 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 Entonces, ¿qué crees? El informe, el informe de reserva la aplicación de paz. No hay muchos. Ahora no tenemos. Entonces, ¿qué agarra? Agarro. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es una aplicación? Vamos, PITES. 3, 3, 3, 3. C es un número real. Tiene todas las cosas bonitas para hacer las funciones de la aplicación. Digamos que se compone bien. O sea, si agarra. Pite compuesto por 10. En el punto. Lo que tienen es un bien más grueso. Eso es lo que estaba, digamos. Las soluciones de las que hablaban, balance y son frutos. Entonces, ¿qué va a decir? Las cañas son frutos. Lo que quiero hacer es mover los puntos. ¿Ok? Pero, preservar los círculos. ¿Ok? Lo que voy a hacer es a un punto, se trae un, se trae dos. Por ejemplo, lo puedo mandar a la gente. Los acuerdos, estos son números complejos. Lo único que están haciendo es modificarlos. Los otros números complejos, de norma 1. Entonces, ¿qué hace? Si estoy en el caso complejo. Si vamos, pequeño, ¿qué es esto ya en C? Y les digo a todos los puntos, se van a modificar por E, A, I, T. Por todo mundo lo real. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Está rotando el plano. ¿Ok? Entonces, se lo va a rotar así. En el mismo círculo donde estaba, no voy a cambiar el módulo porque E, A, I, desde el cuadro 1. Entonces, no la puede estar rotando el plano. ¿Ok? Entonces, esto lo que está haciendo es rotar las dos coordenadas que hicieron. Cuando T es igual a 2pi, lo que hicieron fue dar una vuelta. ¿Ok? Entonces, cuando T es igual a 2pi, esta aplicación es sobre la identidad. Entonces, 2pi, 2pi, y así es. Entonces, lo que está haciendo esto es cada círculo en mi vibración del cuadro lo está rotando. Y todos a la misma velocidad. ¿Ok? ¿Cómo puedo ver que preserva, que les dije, preserva la vibración del confort? Que los círculos son invariantes. ¿No se ve a ti que es invariante? Un conjunto que va a ser mantenido así mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? porque cada círculo ¿por qué? ¿Por qué preserva la vibración del confort? Porque si yo me tomo un... preserva los círculos, ¿por qué? Z1 sobre Z2 es igual a E1 y a E1 y a E1 digamos digamos este punto y este punto que se dio el futuro de la aplicación en este me voy a caer al mismo punto de espera. Lo único que se está haciendo es mover los puntos a lo largo de los círculos. ¿Ok? Y cuando doy cuando llego a T igual a 2pi cada círculo de una vuelta. Los puntos de cada círculo de correr todo eso. ¿Ok? Y por el momento no me hacen nada mal. Ahora puedo jugar a hacer otras cosas. Entonces hay que olvidar que la circulación no me permite perdón. ¿Puedo ser un problema? Sí. Ah, sí. Esto es un campo geodésico de contactos todo. Claro. Claro, claro. Sí. Este es un campo es historológico es un campo geodésico es el campo de la estructura de contacto canónica de C3. Es todo lo más que me interesa. ¿Puedo? Eh... Geodésico para la... la definida canónica. Eso. Pero bueno, ahora puedo jugar cosas. Voy a hacer esto. lo primero para hacer esto. Entonces había sus criterios otros criterios. Por marquina con una idea de... de... la pregunta es ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Primero, es que esto preserva... preserva los círculos. Entonces, digamos, hay dos círculos que sí se preservan. O sea, dos círculos igual a cero de activos de transformación. Lo que obtengo va a tener que seguir teniendo los cétalos. Igual que los cétalos de corazón. Los círculos, los círculos perfeitos. preserva los círculos un preservado. ¿Por qué? Porque... digamos, para el primero esto se va a mandar algo de la forma. Sigue sanando en el mismo fondo. ¿Ok? Entonces, estos dos círculos sí los preservan. Ahora, sí, cuando te des igual a dos pi voy a haber dado la generalidad pero antes de eso voy a haber dado cuando te des igual a dos pi aquí voy a haber dado cubos. para seis igual a dos. en este círculo da dos. Si me paso al círculo de seis de dos igual a seis voy a haber dado de dos. ¿Para qué pasa en los otros? Los otros círculos no se pensaron porque el consciente ya no es el mismo. Antes podía buscar la preservada porque era el mismo exponente. Ahora no puedo. ¿Ok? Los otros círculos no son preservados. quiero decir de otra manera de decirlo es que las órbitas del círculo ya no son los círculos. ¿Ok? Pero si son círculos ¿Por qué si son círculos? Porque cuando T es igual a dos pi regresa al punto de inicio los pies y los B en una horita periódica. ¿Ok? Entonces si son círculos ¿Para qué hacen círculos? Los círculos no son preservados pero los toros que tenían eran en una horita de los círculos en ese dos ellos sí son los toros. ¿Ok? Entonces los toros digamos eran anormes que no no puedo recordar tanto bastante son preservados normalmente en la capa en la capa porque se agarran ¿Quién está en esto? Será Z1 sobre Z2 un módulo de Z1 sobre Z2 al cuadrado no igual a un cierto paro ¿Ok? Una Z constante pero pues este con más dos módulos que son multiplicadas en el módulo 1 es el módulo para deprección de la humanidad para la humanidad ¿Ok? nosotros ahora tienen un toro de allá o algo de acá para que se aceleran en los se aceleran módulo 1 y ¿es decirlo? o ¿es decirlo? 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 Entonces lo que está pasando es que, si me fijas que es el círculo rojo de acá, entonces aquí adentro tengo el círculo asignado 1 igual a 0. Adentro del toro, el centro del toro es mi círculo, pero mi te va a ayudar. Mis órbitas van a ir sobre este toro. Y ahora este círculo, cuando T es igual a 2, porque yo te dije que la órbita se cierra porque aquí regreso a la identidad. Lo que pasa es que la dirección de este suelo va a haber dado de vuelta. ¿Cómo es? Y en la otra parte. Lo que van a tener aquí, déjame borrar el círculo de aquí, en esta corte distancia. Lo que van a tener aquí son órbitas que ahora dan muchos volantes. Pero si me imaginan, tengo la esfera y cesá. Reverso. ¿Y cuántas? Pues en una dirección B y en otra dirección B. La pendiente de estos... Bueno, son coordenadas, la pendiente de esta línea, que va a ser... ...de su cuerpo y otra. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, entonces cambia mi flujo. olvidamos la fluctuación de Fos vamos a hacer dos círculos de Fos que se preservan y tengo otra manera las órbitas de este flujo tengan otra proyección de dimensión 1 de S3 pero las hojas y los cada la variedad que pasa por cada hoja, que se puede llamar hojas siguen siendo todas pero lo que gente me diga los círculos que nos quedan es como le hago para romper a círculos entonces la idea es que me quiero quedar con mis dos círculos preferidos y todas las demás quiero que dejen de ser círculos que sean rectas reales que sean difromorcos a R, porque son varias dimensiones y ya no que sean círculos entonces voy a hacer unas líneas ahí que están enredadas en ese círculo y solo creo que se vean dos círculos ¿cómo lo harían? pues piensen en este toro ¿ok? todos han visto esto de que el toro lo vuelve en un cuadrito nos identifican este lado con este y en este lado y lo que yo estoy diciendo es que mis líneas aquí quedan pendientes con referencia son líneas así cuando llevo acá me traeré este aquí y entonces yo lo hago acá y yo lo hago acá pues como tienen un pendiente racional se va a cerrar si pongan ese jueguito de que sigue todo en el cuadrado en el torno no regresa a mi problema ¿ok? yo tengo que supongan a jugar hoy en la noche ¿ok? si llegan a todo de aquí me voy a piso de frente sigo acá me voy a piso de frente sigo así y actualmente si empecé con la pendiente que es un número racional se va a cerrar ¿ok? para si pongan la pendiente tan girado racional la no se siente ¿ok? entonces lo que hice la salida de la torno en lugar de tener una pendiente racional yo tengo una pendiente racional en cada uno mis todos los meses ¿ok? para que me queden solo las órbitas periódicas y especiales que tenemos que no se siente ¿ok? si usted no le da un caso usted no le da que no le da un caso que no le da que no le da un caso que no le da un caso que no le da un caso y como le hago eso pues agarro desigualado ¿no? y p y p como le da cogemos uno es que va a ser un caso un caso ¿a qué estás pensando? ¿es acelerado una colección o requieres que cada una de tus hojas sea igual a la otra? no solo requiere de todas las hojas y la otra cosa de la inversión ¿no? ah ok pues aquí se hace una colección de S3 ¿ok? pues que es lo que está pasando en los dos círculos entre cerro y los dos círculos y los dos círculos pero en cada toro tengo cosas que se van dando puertas todo el tiempo en mis toros pero ya no son círculos ya no son círculos ¿ok? y tengo una colección de inversión una de las hojas y una colección de inversión de S3 que tienen solo dos hojas cerradas solo dos círculos todas las otras hojas son rectalizadas ya no es rectalizadas ¿ok? entonces ahora la tarea las hojas van a ser las hojas de las hojas bueno entonces voy rápido a construir mano yo soy un paro entonces lo que quiero para mañana entonces hay otra manera que voy a empezar a construir flujos entonces voy a regresar rápido a la fibrilación mejor entonces teníamos S3 que me maté a los dos de S2 y una manera pues estamos construyendo colecciones de inversión una manera de construir colecciones de inversión uno les dice que se agarra un flujo y ven las hojas las hojas van a ser sí no van a ser de las hojas entonces una cosa que pueden hacer es pensar en un flujo con S2 agarra en S2 agarra un flujo que tenga dos puntos cintulares lo que cada para verlo lo roto a la velocidad es un flujo es un flujo en la esfera de S2 lo que quiero es construir a partir es un flujo de S2 un flujo en S2 entonces lo que hago es es que es un flujo que ahora sí estoy dedicando un poquito pero lo que tiene en él es un campo vectorial en cada fungo les trae un vectorcito que se atende a las órbitas que es su medida de la velocidad de grandes flujos integrar el campo vectorial y lo que pueden hacer es subir al campo vectorial y como subo al campo vectorial de S3 me agarro gracias a mi por la integración de todo y el campo lo va a subir ortogonal a la suerte de la parte sumida de la parte puede de todas las diferencias yo digo o sea lo puse en la parte de la parte cualquier campo en S2 lo puede subir a S2 ortogonal 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 es el fondo a la suerte y entonces la dinámica va a ser la dinámica es una imagen que no quiere que se ve que se ve muchas cosas aquí pero digamos la imagen es esa yo me hago mi círculo veo quién está abajo y copio el campo al lado de el centro es una imagen pero no quiere tocar los 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 ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? yo se perdonan más que la tengo un plato en el centro porque una división una vez es una división es una división una división lo que la no es un hito que la coronan porque la coronan es la 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 pero la la imagen se entiende yo es como una vez y es como la ¿qué? entonces lo que quiero si suben esto me va a haber un chorro de la lo que quiero es que traten hacer a partir de un 1 con S2 subir S3 y obtener bueno lo que yo sufrir es que podrán es que podrán la fibra de S3 entonces me da un primer que hago perfecta entonces no puede tener una necesidad y luego lo que les voy a aumentar es un campo vectorial también para nosotros otro campo vectorial en S3 a ver uno que sumamos un campo vectorial no 0 lo que lo que Traten de ver, y yo creo que con esta imagen es suficiente para hacerlo, aunque no sea en fórmulas, pero lo pueden hacer muy bien. ¿Cómo construir a partir de esto un flujo en S3 que tenga una sola hora de frente? Eso es lo que quiero tratar de hacer ahora. Gracias. 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 Ya no, o sea, ¿cuáles son las cosas que ahorita son las razones? No es la humanidad, porque es la humanidad, pero es la humanidad, pero lo que pasa es que es un trabajo tan chiquito como pudiera. Porque acá ahorita es un mes, porque acá no es un trabajo tan chiquito, pero es un trabajo tan chiquito. Y ya no es un trabajo tan chiquito.